Es la una y media, doce y media en Canarias. No romper es el método favorito de los españoles para superar una ruptura, lo confirma un estudio del CIS presentado esta semana. Para combatir el dolor que provoca una ruptura sentimental, el 85% de los españoles decide continuar con la convivencia el resto de sus vidas. Así, la expareja no termina de rehacer su vida con otra persona dejándonos atrás, hecho que suele provocar el mayor dolor tras el fracaso de una relación. Casarse y tener hijos con la persona con la que se han roto los lazos afectivos es también una opción recurrente para no tener que lidiar con un ex. Más cosas. Calvin Klein crea calzoncillos acolchados para cuando se te caigan los cojones al suelo, informa Quique García. Son cómodos de pelotas, al menos es lo que promete el fabricante de ropa interior que cree que hay un nicho de mercado de personas que viven situaciones chocantes que hacen que se les caigan los cojones al suelo. Los calzoncillos utilizan la última tecnología taurina de los huevos toreros y son aptos para que tengan unos cojones para quienes tengan unos cojones que se los pisan, lo cual incluye casi toda la totalidad de la población masculina en España. Estos calzoncillos acolchados reducen un 20% la sensibilidad de la zona reforzada, por lo que la prenda no es aconsejable para estar todo el día tocándose los cojones, lo que también incluye la casi totalidad de la población española. Lo que más ha sorprendido a los consumidores es el precio de venta al público. Son caros de cojones. La marca ha confirmado que son caros porque los tiene cuadrados. La prenda estará disponible en España la semana que viene o cuando nos salga de ahí, ha aclarado Calvin Klein. Toma la píldora del día después pensando que viajará en el tiempo, nos lo cuenta Fernando Costilla. Creyendo que podría saltarse el viernes y pasar directamente al sábado por la mañana, un individuo de 53 años decidió tomarse la píldora del día después. Sabía que era un tema polémico, que había mucha gente en contra de esta píldora, porque si todo el mundo viajara en el tiempo sería un caos. Reconoce este hombre, sin embargo, después de tomarla vio que no había pasado absolutamente nada. La partí por la mitad y me tomé media, pensando que a las dos serían las tres, pero nada de nada. Así que me tomé la otra mitad y solo noté como un sofoco, explica. Al final, el sábado llegó por el paso normal de las horas. Sin embargo, por culpa del desarreglo hormonal provocado por la pastilla, se pasó todo el día llorando en el sofá y viendo episodios de anatomía de Grey. Más asuntos. Viaja a Cuba de turismo sexual, pero eyacula en la puerta de embarque. Rafael Saltez, informático de 35 años, se disponía a embarcar en un vuelo de Iberia en dirección a Cuba con el fin de pasar unos días de vacaciones practicando el turismo sexual, como hacen cada año cientos de familias. El pasajero estaba dispuesto a aprovechar al máximo mis vacaciones y venía lleno de ganas, contento y morcillón. Por desgracia, el exceso de ilusión y, en sus propias palabras, la desproporcionada amabilidad del personal de la compañía, han arruinado sus planes. Al parecer, una azafata le rozó con la mano al examinar su DNI y en ese momento eyaculó. Ahora, por supuesto, ya no tiene ganas de ir tan lejos y considera que no se le ha perdido nada en Cuba. Desde Iberia aseguran que hacen todo lo posible para que sus clientes no eyaculen la excepción, por supuesto, de los vuelos con final feliz que despegan y aterrizan en el mismo aeropuerto. Aún así, el pasajero exigirá una compensación. Un daltónico cree tener el récord mundial de cubo de Rubik. Carlos Prados, daltónico de nacimiento, afirma haber finalizado el cubo de Rubik en un tiempo récord 3,11 segundos. Todos me lo pintaban muy negro y es verdad que al principio parecía un marrón, pero con el cubo en las manos todo me pareció facilísimo. En nada lo resolví, explica. Los asistentes al certamen mostraron cierta indiferencia ante la proeza de Prados. Hay mucha envidia en este mundillo, seguro que por detrás me ponen verde, comenta él. Según el jurado, el supuesto ganador está tan ilusionado que da cosa decirle nada, pues flipa en colores. Su próximo proyecto consiste en resolver 10 cubos de Rubik en 10 segundos. Está esperando que el jurado dé luz verde al proyecto. Más cosas. Dodot lanza tangas absorbentes para bebés. Los nuevos pañales Dodot Tanga Baby harán que la torpe y rechoncha silueta de los bebés con pañal sea cosa del pasado. Con la cantidad de celulosa que antes usábamos para un único pañal, ahora podemos fabricar casi 20 tangas, dicen desde Dodot. En el siglo XXI no podemos permitir que la estética deje de lado a los más pequeños que también tienen derecho a lucir tipito, insiste el fabricante. Las marcas de vaqueros no han tardado en aplaudir la iniciativa de Dodot. Al fin podremos fabricar pantalones sexys para bebés. Hasta ahora teníamos que hacer los culones y no favorecían, declaran desde Levis. Desde Dodot también han anunciado que pretenden fabricar tangas para vuelos incontinentes. El departamento de marketing está estudiando la viabilidad económica de la propuesta. Momento ahora de repasar la actualidad con algunos teletipos breves. Los valores españoles han acusado esta semana la cuesta de enero. Iberdrola se lo ha gastado casi todo en luces de Navidad y ha tenido que despedir a 30 ejemplares de Gus y Luz para afrontar enero. Cepsa, que ha perdido mucho aceite, ha tenido que recurrir a las cunetas de Ferrovial para ganar dinero con la prostitución. Acerinox, por su parte, ha vuelto a sus orígenes sacando la motocicleta y ofreciéndose a afilar cuchillos por los barrios de la zona. CaixaBank y Bankia, que no se hablan desde diciembre por un asunto de dinero, tendrán que pedirle un préstamo al Santander si quieren seguir cotizando al alza. En Wall Street las pantallas siguen mostrando numeritos todo el rato y hay gente gritando como putos locos por lo que todo normal. Dow Jones ha regalado dividendos a su hijo Dow Jimmy, que ha empezado a cotizar por su cuenta en la bolsita con mediocres resultados. En España, Indra, como siempre, a su puta bola. Y la previsión meteorológica de hoy, Quique. Un frente de frío siberiano traerá varias focas al centro de la península. Xavi se espera que muchas de ellas se junten en la calle Serrano de Madrid y visiten la pastelería Mallorca para ponerse hasta el culo de palmeras de chocolate. En Valencia lloverán edificios de calatrava matando al 100% de la población, por lo demás cal machicha en el resto del país. Es todo por hoy, les dejamos con la programación habitual de Oh My Lol desde los estudios Son Estrella Galicia en la Sala El Sol de Madrid. Desde la Sala Sol de Madrid del Mundo Today tiene el honor de presentar Oh My Lol Son Estrella Galicia. Esta noche tendremos con nosotros a un oficinista que ha conseguido que le den una estrella Michelin a su escritorio porque come siempre delante del ordenador. ¡Muy bien! Veremos la lucha a muerte entre Rusia en red y una oca salvaje. ¡Muy bien! David Bizarro repartirá justicia cósmica desde su purgatorio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Debatiremos sobre la pereza y la cuesta de enero con la ayuda del grupo musical… ¡Fuuuun! ¡Fuuuun! Contaremos con la asesoría musical de la reina absoluta del indie, ¡Maika Makoskii! ¡Maika! Y ahora, con todos ustedes, los presentadores de todo esto, los directores del Mundo Today, Xavi Puig y Quique García. ¡Wuuuuh! Estás en forma, Fernando. ¡Qué bozarrón! ¡Qué bien, qué bien me has sentado las vacaciones! Terminaste el año ahí como flojillo de voz ya. Sí, pero estoy tomando vitaminas. Se nota. Vamos a alargarle cada semana una frase, la presentación. Y al final será toda la hora, ¿no? Como llega a junio. Bueno, muy buenas noches, Vicente González de Vigo. Él es el oyente del programa de hoy, el único que tenemos. Nos está escuchando en la oficina desde el trabajo vía podcast, mientras prepara el informe de resultados del año pasado. Tarea ardua. Ese es el público que tenemos hoy. Es un público modesto, no muy concentrado ni en el trabajo ni en el programa, pero bueno, hay que ganárselo. ¿Con qué primer tema os lo vais a ganar? Con Aullando. Aullando. Aullando, pues venga, full. Dale a tope. Más que percadeos en una vida, muchas más curvas que en una orilla, no hay retas ni final. En cadera, piedras, cuesta abajo, rueda, suelta, corre, sin calzado, nuestro vagón, nuestro vagón. Se frena, se frena, se frena, se frena como el viento, seca, seca, seca hasta nuestra intuición. Pero vamos bailando entre minas, nadando, cuesta arriba, en el tiempo que llevamos, huyendo a la locura, entiendo los más vivos que descansó. Suena, tu santo, un ser mariposa, pero será en otra dimensión, Como lucho a ti serás con suerte, presidente o senador Nos queman, nos queman como el viento Me traga y seca es la nuestra intuición Pero vamos bailando entre minas, nadando puesta arriba En el tiempo que llevamos, ayudando a la locura Sintiéndonos más vivos que descansar Pero vamos bailando entre minas, nadando puesta arriba En el tiempo que llevamos, ayudando a la locura Sintiéndonos más vivos que descansar ¡Gracias! 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 Las GAE, ¿cuánto dinero ha recaudado con esto? Pues no está mal, 7 euros con 71, es un montón Chicos, full, 7 euros con 71 No está nada mal, ¿eh? No está nada mal para un tema Lo que supera a la media habitual Tocaréis dos temas más, o sea, que eso irá subiendo Nos viene mal porque estamos en plena cuesta de enero La cuesta de enero es un momento en el que mucha gente se apunta al carro de la pobreza Gente que nunca había sido pobre Dice, bueno, pues este año yo también me apunto, ¿no? Por lo tanto hemos decidido que la pobreza sea el tema que vamos a hablar hoy Lo vamos a discutir con vosotros También con nuestros oyentes, los que estén pendientes de las redes sociales, en Twitter Hemos dispuesto un hashtag para hablar del tema, ¿verdad, Kike? Sí, almohadilla Almohadilla O hashtag, por ahora se le llama así, hashtag Hashtag, oh my lol, con la h de o de sorpresa Oh my lol, guión bajo, son, guión bajo, estrella, Galicia Esto lo podéis poner todo junto Guión bajo, full, con dos L's, que es el grupo que nos acompaña Guión bajo, dos puntos La pobreza Y enero Y aquí ya comentáis lo que queráis Vale, el espacio que os sobre después del hashtag Ahí pues opináis sobre la pobreza En fin, también queremos hablar, os hemos traído al programa porque entendemos que sois pobres Totalmente Totalmente pobres Muy, muy, bueno, yo soy muy, el resto es pobre Pero yo soy muy Tú eres especialmente, tú eres miserable Sí Muy bien, estupendo Luego hablamos del tema De momento vamos a escuchar un reportaje Que los servicios informativos del Mundo Today han elaborado sobre vuestra trayectoria Año 1946 Sevilla La Virgen de la Macarena se le aparece a un pastorcillo de seis años llamado Ildefonso Peláez Cornejo y Olé La Virgen le habla Pero el problema es que le habla en inglés Y el pequeño Ildefonso únicamente entiende la palabra full ¿Qué quería decirle exactamente la Virgen? Que aprendiera inglés, claro, pero además ¿Qué quería la Virgen? Me dije, Ozu, la Virgen lo que quiere es que cuando sea mayor me cambie el nombre Me llamaré full Full, Peláez, Cornejo y Olé Por desgracia, al cumplir los 18 años En el registro civil le dicen a Ildefonso que no puede cambiar de nombre Porque full no existe en el Santoral Pero si quiere le dejarán llamarse Bubi Por San Bubi de Arriquitaun, el patrón de Sevilla Sin embargo, la duda se mantenía Malaje, ¿qué cojones quería decir entonces la Virgen con lo de full? Full significa lleno Así que lo lógico era que montase una gasolinera, Quillo Ubi monta una gasolinera en las afueras de Sevilla La gasolinera que la banda del sapo Formada por Javi el Manchas, Jesús el Ronchas, Manuel Lonchas y Guti el colisionador de Hadrones Atraca todos los fines de semana Sí, mi arma, esos tres Quillos venían tanto que al final nos hicimos amigos Me propusieron que me uniera su banda y yo les dije Olé, pero que nos íbamos a llamar los full, que me lo había dicho la Virgen Ozu Durante la década de los 80 la banda de los full domina el panorama delictivo español Asaltan más de 50 bancos en nuestro país Incluso son invitados a participar en varios atracos internacionales Eso es, mi arma, nosotros estuvimos en el famoso robo al tren de Glasgow Ozu, Quillo, así te lo digo, atracando con los más grandes Se hacen ricos Y con el dinero de los robos crean la empresa Full Enterprisers Se compran un yate, el Full del Mar Crean una página web de contactos, Full Anas Su última idea ha sido montar un grupo de música llamado Full La cumbre de su carrera tiene lugar en el programa Oh My Lol Son Estrella Galicia Donde realizan una actuación inolvidable Por desgracia dejarían la música poco después En concreto al acabar el programa para montar una fábrica de salchichón Cárnicas Full Un aplauso para este reportaje Es riguroso este reportaje ¿Os habéis sentido reflejados? Entiendo que sí, porque sentíais todo el rato O sea, vuestra fuente de información Es correcta Sí, sí, lo hacéis muy bien No es Wikipedia No es Wikipedia Es mejor Mucho mejor Bueno, entonces habéis sido ricos, tal como decía el reportaje Pero ahora decíamos también que sois pobres Con lo cual estáis muy metidos en el tema que vamos a hablar hoy Un tema en el que siempre salen los mismos tópicos Vivimos por encima de nuestras posibilidades Estamos siendo demasiado ricos para lo que somos nosotros Así que vamos a empezar Y lo vamos a hacer con una pregunta que entiendo que es difícil de contestar No tiene una única respuesta Pero yo la voy a decir ¿Qué es mejor? ¿Ser pobre o tener dinero? Me diréis, hombre, no sabría que contestar a eso Vamos a intentar pensar un poco En qué significa no tener dinero Qué significa ser rico Y al final poder decir Oye, pues me decanto por una cosa o por la otra Yo a priori Aunque no tengo experiencia en el tema Pero he leído mucho sobre esto Yo creo que es mejor tener dinero Se dice mucho O sea, la gente en general Pero también es verdad que estas modas Todo el mundo se apunta al rollo Yo quiero ser rico, yo quiero ser rico Al final lo que mola es ser pobre Yo es que creo que depende de la persona O sea, hay personas que están hechas para ser rica Y ricos Y personas que estamos hechos Yo estoy hecho para ser pobre O sea, yo... ¿Tú has probado lo de ser rico? Es que me he acercado Me he aproximado al mundo de los ricos Pero desde fuera, claro, lógicamente Y no me veo Es que no me veo Y de hecho, cuando venía para acá Me he pasado una cosa He visto una... He pasado por delante de un cristal Donde había gente... Había familias comiendo Varias familias Y he dicho, qué raro Niños hoy aquí comiendo Desayunando No tendrían que estar Y he dicho Es un comedor social Pero he dado la vuelta Y he visto que era un hotel Entonces me lleva a la conclusión O sea, me reafirma en mi teoría Yo no estoy... Mi mentalidad no... O sea, soy incapaz Tú vas con tu filtro de miseria Claro, de miseria Y lo ves ya todo en esa clara Lo ves una familia comiendo Y piensas, es un comedor social Es un comedor social O sea, es lo primero que te viene a la cabeza Exacto A mí me pasa algo así también, ¿eh? Yo si tengo demasiado dinero Me agobio, me agobio mucho Has pasado por ahí, ¿no? Sí, después de una buena noche En el merchandising, ¿verdad? Que te vas con todos esos billetitos calentitos Yo cuando hablo al día siguiente La cartera me asusto Y digo, ya ¿Y qué voy a hacer con tanto dinero? ¿Y dónde lo gasto? ¿Y cuánto tengo? Y en fin Son dolores de cabeza Porque eso de merchandising, ¿cómo va? Sé que nos salimos un poco de tema Pero siempre hay una persona vendiendo ¿Eso lo pones tú? ¿Lo pone en la sala? Lo pregunto de total ignorancia No, no, os pregunto a todos como... Yo creo que eso más que nada Se gestiona parcheando un poco Decir, bueno, pues en la sala hay alguien No, pues hay que buscarse a alguien O si no ya vemos a quién engañamos O si no ya ve a quién le toca ponerse Eso, a veces se pagan 20 eurillos A veces los gracias Se paga 20 eurillos Y hay veces que somos tan perros Que se nos olvida hasta ponernos a nosotros mismos Y cuando nos da cuenta Termino el concierto Y no me ponía nada Puede pasar que el merchandising Lleva a dar tanto dinero Que no se haga concierto O sea, que montáis un stand Viene la gente, hace cola Compráis merchandising Y se va El grupo de Amancio Ortega Nadie se acuerda Porque le fue muy bien con las camisetas Creo que se llamaba Zara, ¿no? El grupo Montó con unos amigos Y a Estradivarius le pasó igual De cobrar Vuestro primer disco se titulaba O era un EP Mi primer atraco El disco El disco Es un EP 7 meses en la caseta del perro Bueno, ahí estáis hablando un poco Ahí apuntábamos a la miseria Con la caseta del perro Ya estábamos apuntando Bueno, el proceso es al contrario La caseta del perro El atraco No Bueno, o atracas y te escondes Pero esto es en serio ¿De verdad se llamaba así? Sí Si tienes la caseta del perro Ostras, muy bien Bueno, contadnos por qué se llama así Cómo se llama el perro Qué tal se vive en la caseta del perro Cómo se lo tomó el perro Se llama full el perro Y nada Estuvimos en un estudio En Sevilla Que en verdad Bueno, era del antiguo bajista Que había la banda Y dijimos Bueno, vamos a entrar Jesús Eso y yo A qué vamos a hacer por las tardes Cosas tal Y Sí, claro Venga, meteros sin problemas Y así que vamos Vamos adelantando ya Vamos haciendo cosas Para el EP Y al final pues empezó Empezamos a grabar A probar Pasaba el tiempo Pasaba el tiempo Pasaba el tiempo Y nos dieron Bueno, dijimos 7 meses para abreviar Pero realmente nos plantamos En muchísimo más tiempo Y al final dijimos Bueno, a toda esta mezcla Que al final se me quedan 4 canciones ¿Cómo le llamamos? Pues Lo que hemos hecho Básicamente Estas 7 meses en la caseta del perro Que era como se llamaba El estudio de grabación Ah, vale, vale También se llamaba en inglés Y a ese primer atraco Le ha seguido algún otro ¿Habéis delinquido alguna vez? Sí Sois muchos Por estadística Algunos he delinquido Sí Y al final O sea, realmente Hace muchas cosas Que no sabes que está prohibido En el fondo hasta que te lo dicen Entonces sí Bueno, eso no exime de Sí, el desconocimiento No te exime de culpa No, de hecho Hay zonas del país Donde se cree que robar En el corte inglés Es una tradición popular Es que es parte del folclore No, o sea Lo es Lo es Lo es Pero digamos que sigue siendo Sigue siendo un delito Bueno Yo no Que yo sepa No he delinquido nunca ¿En serio? ¿De verdad? Hostia A ver ¿No tuviste el...? A ver, Hacienda me ha puesto alguna multa Pero por no plan... No, eso es delinquir Joder No, coño Pero por no presentar a tiempo Un formulario Es decir Que sería una infracción Pero no sería un delito Nunca has ido a 130 por la autopista A 160 No, no tengo carnet Es decir He ido a 130 por la autopista Conduciendo a mi padre Con lo cual Creo que eso no me convierte en... En cómplice En cómplice En cómplice menor de edad Es decir, no No, no, no Pero es verdad que... Si no delinques Es como que no... No sé Está en la calle Yo solo delinquí una vez En el corte inglés, además Pero muy tonto Porque esperé a que me contrataran O sea, estoy trabajando un mes Ah, como infiltrado Como infiltrado Lo hice muy complicado Te tatuaste el plano Te tatuaste el plano De la planta de caballeros en la espalda Pero... Estuve un mes entero trabajando Para poder robar un peluche Lo veis como no puedo ser rico Tienes pinta de que... No, no merezco O sea, no, no Tú eres la persona que robaría un peluche O sea, te pega... Te pega todo Gracias De hecho, hay un argumento muy común Que es No, el corte inglés ya tiene en el presupuesto Ya tiene una partida de robo Es decir, ya cuentan con ello Con lo cual Es casi como Es que si no robo No sabrán qué hacer con esa partida No, no cuadran No cuadran así No cuadran las cuentas Eso me flipa Ese argumento De hecho, si no les cuadran Tienen que bajar los propios jefes a robar Claro, claro A nosotros nos pasa una cosa Bueno, es una teoría de Quique Pero que ya a lo largo de los años Ya he confirmado que es cierta Yo sí tengo tendencia a la riqueza Pero Quique Como tiende muy fuertemente a la pobreza Tengo tendencia a la riqueza Me arrastra a mí Entonces nos quedamos en un punto En el que no somos muy, muy pobres Pero nunca, nunca, nunca Vamos a tener dinero Y es por su culpa Sí, o sea, cuando ha habido algún proyecto Es como si a meses Ha habido algún proyecto Tú presentas un presupuesto muy alto Y te lo aprueban Y entonces yo le digo a Chavi No, no va a salir Porque yo sé que no ¿Sabes? Aquello de Pablo Coelho Pero para mal El universo conspira Para que tú nunca cobres más de 1500 euros al mes O sea, y esto es así Y bueno, es culpa mía, Chavi No pasa nada No, no, si uno elige con quién se junta Yo me junté contigo Y lo asumo Esto se sabe Quiero decir Mi madre me ha educado así Cuando yo le he llamado diciendo Mamá, me ha salido esto y tal Mamá, me ha salido este curro Está muy bien Y bueno, hijo, no te preocupes Ya saldrá algo Ella ni por un segundo se ha creído Que eso ha salido de verdad Y todo este programa Porque han venido a la Universidad de Galicia Que nos han adoptado Y cosas que les agradecemos Y antes de ponernos ñoños Vamos a hablar un poco de música Sí Fules, esto no se suele decir a nuestros invitados Pero es que en vuestro caso Los hechos son apabullantes La crítica os adora He estado buscando por internet Y he encontrado absolutamente, vamos Cientos, miles de críticas, todas buenas Voy a leer lo más destacado ABC dice que sois Una banda de pop rock alternativo Que eso para ABC es decir mucho Joder, en el ABC esto Muy buena crítica Es una crítica muy buena Se han tirado a la piscina Se han tirado a la piscina Sí, sí, totalmente El que lo escribió tenía barba Debe ser el único de ABC El mundo de Tulsa Habla de Un segundo disco que explota Encanta Se mete en las tripas Y se agarra al corazón Wow, qué bonito Muy bien Luego, esto Esto es absolutamente real Esto Tecle Banda full Y me salió esto Webcar Cuarteto Dice Como al estilo de la 21 La conga Sale la banda full Que tiene ese único disco Con canciones covers de merengues Que ya hacía la 21 Pero con el tema éxito Me engañaste con él Además recomendamos Pégate al cuerpo El baile del culea Y ponte en cuatro El baile del culea Es la que habéis tocado ¿No? Eso era cuando antes tocábamos en boda Que sepáis que hay un grupo Que se llama La banda full Que hace covers de merengues O sea Vais a Latinoamérica Y lo petáis Tendríais que hacer una cover De la banda full Haciendo una cover De merengues Una propuesta que lanzo Bueno Tenís Tantes crítiques buenas Que hasta Tenís hasta críticas En catalán Sí Mi momento favorito El programa L'album Dels follets Té un deix De coqueteria On se imposa Un cert silenci Abans de cada frase Ho irem de parlar Tos Aixi Com si La reina La arrancada Del primer mod Asertiu Comportes El perfil De despertado Un infant Muy bien Muy buena Como levantas Las manos Llenas de catalanidad Hacia el cielo Como empujando El catalán Hacia el cielo Y viendo luego Como cae Como el polvo Es muy bonito Sí, sí Me veo Me veo Me veo Me veo Dioses de la música Otras críticas Titanes de la corchea Putos amos De hecho He encontrado un montón De páginas web Que dicen Páginas web Que dicen Descárgate aquí Gratis El último disco De full Muy buena crítica Eso es que Es muy bueno el disco Muy buena crítica Y ya termino con Arturo Pérez Reverte Arturo Pérez Reverte En su artículo Del semanal XL Dice De su disco De su disco Caían bombas Sobre Sarajevo Llegaba tarde Al concierto de full Y salí a casa Salí de casa Con prisa Como siempre La calle estaba llena De fans Que me pedían Que les firmara un libro Les quiero Pero esta vez No tenía tiempo Para sus mierdas Me abrí paso a hostias Mientras las masas Se acercaban a mí Pidiendo mi puto Autógrafo Me firmas Arturo Pim Soy admirador suyo Don Arturo Pam Don Arturo Pum Cuando llegué Al garito Donde tocaban los full Miré a mi espalda Una treintena De cuerpos magullados Trataban de ponerse en pie Mientras recogían Dientes del suelo Son mis fans Debería controlarme Pero es que era un concierto De full Joder Muy buenas críticas Os adoras Os adoras A verte Bueno Hacía días Que no oíamos esta Esta música Dicharachera Esta música Dicharachera De Flip un Mac Es que alguien Lo ha preguntado En los comentarios Lo dejo aquí Maica Maica ¿Qué te pasa? No eches los mocos De la espumilla Que luego Gabilondo Se restreye Perdón ¿Cómo estás Maica? Bien Hombre bien Bien Me suena esto Bueno no sé Bueno bien no estoy Estoy hecha Aguilla Pues la verdad ¿Qué te pasa? Pues llego un mes así Que además voy al médico He ido mucho Mucho al médico Sí Y la última vez ya me dieron Una medicina Una medicina Una medicina Llamada equinocil Y yo le dije Pero esto es medicina de caballo Y me dijo Sí es que soy un veterinario Y yo dije ¿Qué haces? ¿Y dónde está mi médico? Y me dijo En Alemania Y dije ¿Y por qué? Y dije Porque no hay dinero Y yo he estado Perdón Me voy a soltar Porque esto es muy bien En Alemania están muy preocupados Porque todos los veterinarios Se van a España Bueno ahora estaré bien un ratito Vamos a aprovechar Es que he estado investigando Para este tema de la De la sanidad Es que pareces un niño tísico De siglo XIX Vendiendo Vendiendo fósforos por la calle Me gusta eso De ser ecibarónica Pues he estado investigando Y bueno he dado Con unas cuantas cifras Que pueden explicar Por qué mi médico Está en Alemania Y he escrito una canción Una canción de pobre Con el banjo Ya la podrás cantar Eso es Espérame ¿Me saco el moquillo una vez más? Sí, sácate el moquillo Por favor Invítale a salir Yo creo que esto me da Para dos minutos Bueno, venga En educación se recortaron Tres mil millones De euros En sanidad Se recortaron Siete mil millones De euros Diez mil millones En total Que suena mucho Pero no es tanto Es mucha más Muchísima más La pasta que Nos han virgado Ay, Dios mío En la cárcel Solo hay veinte tíos Pero fuera Hay más de quinientos Imputados Mil setecientas Causas abiertas Según estudios Publicados Son Cuarenta mil Millones En total La pasta que Nos ha mangado Si eso daría Para bañar De oro Todos los hospitales Y escuelas Del Estado Pim, pim ¡Bravo! ¡Qué bien que haya recortes Maica para que los cantes! Me alegra mucho Que nos roben dinero Para que tú puedas cantar Gracias Frase De Pinochet O de Pitingo Pinochet O Pitingo Es el enunciado Del concurso De esta semana Muy fácil De entender De qué va esto Chicos Es una sección Muy innovadora Os vamos a leer Una serie de citas Reales Frases Que tendréis que decir Si son de Pinochet O de Pitingo Quique Por favor Procede Concentración No me acuerdo Pero no es cierto No es cierto Y si fuera cierto No me acuerdo Frase del dictador chileno O del cantante onubense Yo creo que es del dictador chileno Dictador chileno También También Hay acuerdo Efectivamente Es de Pinochet Que no se acuerda Si es cierto No se acuerda Qué alegría Poder hacer felices A los niños Feliz domingo Mi gente Qué alegría Poder hacer felices A los niños Feliz domingo Mi gente Es una frase Que podría haber dicho Quien dirigió El golpe de estado Que acabó con el gobierno Legítimo de Allende Pero también También el creador De la sulería Entonces Vosotros ¿Qué creéis? Qué alegría Poder hacer felices A los niños Feliz domingo Mi gente Pinochet Pinochet El mi gente despista Pinochet Pinochet Pues no Fue Pitingo Fue Pitingo Yo no amenazo No acostumbro a amenazar Solo advierto una vez Os recuerdo que Os recuerdo que Pitingo Nos amenazó con demandarnos Es decir Sabemos Sabemos que lo de Que solo advierto una vez Solo advierto una vez Pinochet A ver Pinochet Es Pinochet Es Pinochet Es Pinochet Es Pinochet Compadece al que te odia Pues su sufrimiento Les lleva a ser malos Y después a la locura Guau Pitingo Venga me la juego Hostia pues si Es Pitingo Es Pitingo Es Pitingo Y yo no lo hubiese dicho En la vida Compadece al que te odia Viva Paco de Lucía Eso ya El responsable De ejecuciones Quizá Pinochet En algún momento Si si Nunca se sabe Viva Paco Frase de Pitingo Yo diría Pitingo Bueno pues a ver Es correcta Es de Pitingo Pitingo Vamos con una más 2000 no es nada Esto puede ser Pitingo Después de un bolo Pitingo Pitingo O Pinochet Pues después de dejar 3000 víctimas Tú dices Pitingo Yo digo Pinochet Es Pinochet Es Pinochet No sabemos a que se refiere 2000 exactamente Vamos a dejarlo aquí Si no vamos a ahondar En que eran esos 2000 Casa no Hay muchos que quieren que me muera Pero no estoy ni siquiera resfriado Frase de Pitingo De Pinochet Pinochet De Mike Amakovsky Esto no puede ser Te digo porque Porque es español Y aquí estaría resfriado Pinochet Correcto Es correcto Bueno es Ha habido más respuestas correctas Que falsas Si no me equivoco Si Así que habéis superado Habéis superado la prueba Muy bien Cuando la próxima semana Comparemos Pues no sé Si da vuestras De las redes sociales O de O de letras De vuestros temas De letras De la tercera guerra De la guerra mundial Que es su último disco Al lado de que personaje histórico Querríais que os pusiéramos Preferiblemente Tengo hasta pillado Un genocida O un asesino en serie Un asesino en serie O un genocida Que no es lo mismo Hombre yo sé que Manu Porque el asesino en serie Mata por matar El genocida Siempre hay Yo sé que Manu diría Algo como Hitler O algo de eso Ya está pillado Yo es que me tiro más A lo mejor por Bill Murray Directamente Bill Murray Me encaja un poco de todo Bueno Bueno vale Lo apuntamos Venga aceptamos barco Pues ahora chicos Queremos Escuchar un segundo tema ¿Qué tema vais a tocar? Alabama Alabama Pues adelante Vamos al lío Vais al lío Bajo laguna Estás en forma La ruca de despertador Bajo de alfombra Y desliza mi cara por tu camisa Dos variables, el polvo y el aire Pero cuál fue la decisión Puedo hacer paracaidismo en una nube De insectos y fuegos artificiales Puedo saltar como si fuera nadie Sin razones que me impiden Sentirme como nunca una niña Al fondo de la habitación Hay una puerta bicolor Que encierra la imagen del orden salvaje De una oración Al simple descontrol Tratados de paz En un festival Vivas de fuego y de gas Buscando la acción De estático sol Con luces de paz Puedo hacer paracaidismo en una nube De insectos y fuegos artificiales Puedo saltar como si fuera nadie Puedo hacer paracaidismo en una nube De insectos y de insectos De insectos y fuegos artificiales Puedo saltar como si fuera nadie Puedo saltar como si fuera nadie Si los ojos que me impiden Se me firme como nunca una niña Ahahahah Si la caja se salva de fuego Ya aaaaar Si la caja se salva de fuego Se me firme como si fuera nadie En un festival David, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, los cuervos están más gordos, se nota que la Navidad les ha sentado bien, ¿eh? Sí, joder, sí, 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 bueno, no sé, yo todavía estoy ahí como un poco jodido, ¿eh? De las fiestas. Bueno, no, de las fiestas no, del rollo de los propósitos de Año Nuevo. Llevo ya una semana y pico... Sin fumar, ¿no? Sin fumar y ya estoy ya por esa fase de oler los ceniceros ajenos. O sea, es un rollo de nostalgia, yo creo, más que por el hecho de... Lamentable, lamentable. Sí, sí, es una puta vergüenza, pero bueno, aquí estoy. Bueno, ¿qué traes hoy? Pues hoy os traigo la historia de un tipo muy entrañable, Norman Carl Odom, se llamaba, bueno, y se llama, sigue vivo, sigue entre nosotros todavía. Nació en 1947 en un pueblecito que se llama Lubbock, en Texas, y fue un tío con una infancia difícil, porque era un chaval muy sensible y lo pasó muy mal en el colegio, o sea, un tío con una timidez casi patológica, y que vivió toda esa época del colegio obsesionado con dos temas recurrentes, que eran el western, por un lado, y por otro el espacio exterior. O sea, es un niño que era como muy fan de las películas de vaqueros, pero al mismo tiempo vivió toda esta época de la carrera espacial, y eso se le quedó muy dentro. Y bueno, estaba muy obsesionado con estos presentadores de televisión que salían con camisas vaqueras en Estados Unidos que vemos en las pelis, que tocaban con la guitarra y hacían como presentaciones ahí absurdas y canciones como muy naives, y decidió dedicarse al mundo del espectáculo. O sea, era un chaval que no empezó a hablar hasta los siete años en el colegio. Como Quique. O sea, no se relacionaba con nadie. Sí, era un poco, bueno, como Quique y casi cualquiera de esta mesa, o sea, quiero decir. Gracias, está bien. No, no, yo me incluyo, eh, o sea, quiero decir. Y bueno, pues ya en el instituto, que ya fue cuando lo pasó mal, decidió crearse como un alter ego, y ahora aquí viene lo guay. Le regalaron un coche, el antiguo Chevy de la familia, y decidió tunearlo, grafitearlo con el nombre de su alter ego, de su personalidad, que vino a denominarse The Legendary Stardust Cowboy. Sí, el, bueno, traigo, para que... Claro, reuniendo un poco a su... Sí, las dos obsesiones, ¿no? Que sería el western y el espacio exterior. Es un disco que acaba de sacar, un recopilatorio de su obra magna, que acaba de sacar Mooster Records, y me ha... Es muy bonito. Sí, sí, y este, por cierto, es Norman, aquí lo tenéis, antes de echarse a perder, ¿vale? Cuando todavía era un niño... Aquí no se había echado a perder. Bueno, a perder, quiero decir, bueno, vamos a ir por partes, Norman tunea su coche, lo grafitea, y se va a recorrer el mundo, ¿no? No llega muy lejos, en concreto llega a un pueblo a 600 millas del suyo, donde les ha tirado el coche, y allí conoce, y esto me parece fascinante, conoce a dos comerciales que se dedicaban a vender, y esto es verídico, a vender aspiradoras, que estaban en una convención en el pueblo, ¿no? Y flipan tanto con el coche, con la idea de, ¿y este tipo? Dicen, vente, ¿por qué no vienes a actuar a la convención? Entonces llega ahí Norman, y ofrece su primer concierto delante de tipos que se dedican a vender aspiradoras. Y consigue un hit, consigue que este concierto llegue a oídos de, atención, T-Bone Barnett, que es un músico y productor... es un músico que, bueno, tiene una trayectoria interminable. Bueno, estamos hablando de 1968, estaba comenzando su carrera, es un tipo que ha tocado con Bob Dylan, que ha producido a los más grandes de la música americana. Graba el primer single de legendaria Stardust, Cowboy, que se titula Paralyzed, y que vamos a escuchar a continuación. ¡Ahhh, que, bueno, chef! ¡Dios y la puja, y no, brother! ¡Woohoo! ¡Ahhh, lad! Bueno, como veis, es un rollo muy visceral. Sí, sí, sí. La letra habla de esa... La letra, espera. Es ese reflejo de, ¿no? ¿Qué letra, visada? ¿Qué letra? Sí, sí, Paralyzed, Paralyzed. A ver, va de ese rollo de cómo se sentía él, ¿no? Cuando le hablaba una chica, que se quedaba completamente bloqueada. Cuando le hablaba una chica, le hacía esto y le iba muy bien. A ver, aunque se le ve como muy histérico, ¿no? Muy rollo Hassel Adkins y todo este rollo. O sea, él realmente... Me flipa, me flipa. Era como para defenderse de... No, claro, no se han jodido, te defiendes de cualquiera. A ver, este tema se convirtió en un hitazo. De hecho, cuando lo estaban grabando, Tibón Barnett, en su estudio, en la parte de arriba, había como una emisora de radio. Los gritos que pegaba Norman eran tan brutales... Se colaban. ...que se colaban en el estudio de arriba de la radio. Y el tío subió con la grabación y se la llevó al disc jockey pensando que le iba a mandar a la mismísima mierda. Y el disc jockey flipó y dijo, este es... Espera, espera, que nos estamos perdiendo el solo de... Vale, ya está. Solo quería escuchar el solo de corneta. Bueno, por cierto, ese solo también es Norman, que era un músico autodidacta en todo. Ni por un momento he dudado que no lo escuchara. Bueno, a ver, vamos a concentrarnos, porque esto es importante. Entonces, el single se radia, se convierte en un verdadero hit, contra todo pronóstico, y el tío empieza a hacer como una especie de gincana por televisiones. Aparecen muchísimos espacios de humor. ¿Te le presentaba en plan friki o en plan esto? Esta es la eterna historia. Ya ha pasado cuando hablábamos de Tiny Team o de este tipo de artistas ahí como Limitrofes, entre que no se sabe si es como la genialidad o la locura. Hay ese rollo, igual que pasa con Daniel Johnston, que no sabes hasta qué punto la gente va allí a reírse. Pero lo importante es que no sé si os habéis quedado en el rollo de Stardust. No sé si os suena de algo. El láser no ha sonado nada así jamás. Bueno, yo he escuchado cosas. Pero bueno, el caso es que el nombre de Stardust suena por David Bowie. Efectivamente, David Bowie escucha Paralyzer y se queda fascinado con el rollo de ese personaje que se ha inventado Norman y lo adopta para seguir a Stardust. Hasta el punto de que Norman tiene como una relación obsesiva con Bowie. Tarda mucho tiempo en conocerle y tal. Vaya par, se juntaron. A ver, Norman, toda su trayectoria ha salido en vinilo, pero hubo una época en la que se hizo popular en Estados Unidos y empezaron a sacarlo en CD. Y Norman compone esta canción que vamos a escuchar a continuación que se titula I hate CDs. Odio los CDs. Atención. Bueno, aquí ya con banda, ¿no? Y tal. Pero vamos a escuchar un segundo. Bueno, básicamente es como un rollo ahí como de retrorrancio, ¿no? De por qué odia los CDs. Dice que una de las razones por las que odia los CDs, curiosamente, es por los usuarios, no por la tecnología. O sea, es lo que le molesta, y lo dice en la canción textualmente, son los CDs que escucha Bruce Springsteen. Que es algo que a mí me ha parecido alucinante. O sea, los CDs que escucha Bruce Springsteen. Claro, él se imagina lo que escucha Bruce en casa y no le parece guay, ¿sabes? No le parece un buen curator, no le mola lo que escucha. ¿Pero qué tiene que ver con el CD? No, lo compro totalmente. Es genial. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, el tema de lo que hablaba de Bowie, ya con esto Zanjo, porque me estoy extendiendo demasiado, me ha parecido, David Bowie hace una versión en su álbum Hidden, este, que sacó como que eran versiones de los Pixies y demás artistas, sacó una versión de Legendary Stardust Cowboy que se titula I took a trip on a Gemini Spaceship. O sea, me fui de pirulo con una nave espacial a Géminis. Y bueno, claro, ahí Norman dice, hostia, qué bien, ¿sabes? No me ha pagado derechos de autor por el nombre de Zig Stardust, pero voy a cobrar de aquí. Entonces él decide devolverle el favor y graba esta versión de Space Oddity, que yo creo que está muy por encima incluso de la de los hermanos Calatrava. Ah, vale. Pero tengo que reconocer que, y ahora en serio, la historia de Norman es fascinante, pero me parece un artistazo. Y vamos a escuchar esta versión y ya pasamos a las votaciones, ¿sabes qué os parece? Carlos, ¿lo puedes quitar un momento? Puedes destruir el archivo. Lo puedes quitar. No, es que nos acaban de decir que Vicente González, el oyente del programa de hoy, se ha ido, ¿no? Ha cerrado la pestaña sin querer. Mira lo que has hecho. Porque entonces tiene que volver a cargar el podcast porque ha cerrado la pestaña. Estaba cerrando pestañas porque tenía el chat abierto. Espero que sea usuario de Mac porque como sea con PC, nos va a dar aquí la suba. No digas nada porque se lo va a perder. Vale, pues vamos a callarnos para que nuestro oyente no se pierda esta parte del programa. Y así también nuestros oídos, yo decir, ¿sabes? Descansan un poco, ¿eh? Porque... Joder. Tío, es durillo esto. Que estrés. ¿Cómo? Sí. Pero te ha molado, ¿eh? Si no te he visto seguir el ritmo. No hableis que se lo pierde él. Vale, perdón. Me ha gustado él. También es verdad que si es un podcast y busca el punto, es decir, él va a buscar el punto donde se ha quedado. ¿Está escuchando un podcast que todavía no está en internet? Si es un podcast puede tirar para atrás. Bueno, ya. Bueno, pues entonces no hace falta que... Va, David, continúa. Ah, sí, entonces. Control to Major Tom. Bueno, yo creo que con esta información tenemos suficiente. Bueno, antes de que se ponga marchoso esto. Carlos, mete música de votaciones que vamos a someter al juicio de purgatorio de Bizarro a este... Bueno, yo... Legendary Stardust Cowboy hiperrecomendable y va en serio. O sea, me parece acojonante el recopilatorio que han sacado Munsters y me parece un artista pues para elevarlo a lo más alto, a la puta cima. Lo salvas, ¿eh? Sí. Siguiente. ¿Cómo lo ves? Yo... Uff, no lo sé. No sé si lo veo, ¿eh? Míralo, míralo. Mira qué carusa tiene. Lo más me gusta de su música es la contraportada del vinilo. Bueno, lo condenas, pues. Xavi. Claro, aquí está el tema del... O sea, el personaje lo salvo porque me gusta su historia y tal, pero son músicas que me resultan muy duras. Lo condenas. Bueno, pues sí, lo condeno, claro. Yo creo que el humor tiene límites. Joder, ya estamos. Y lo condeno. Ya estamos. Maika... Os salvo claramente, me ha encantado. Bueno, es que Maika estaba... Estabas a tope. Que sí, que sí. Pero si es un rollo ahí... Porque el rollo supeño... Rockabili loco. Está muy bien, hombre. El rollo supeño le gusta. Quedan cuatro votos. Yo le doy un voto de confianza. Lo salvas, ¿eh? Sí, hombre. También escucha muy poco, ¿no? Pero... Claro, es que ese es el rollo. Aparte tiene un amplio abanico de registros. Hay que captar los matices, ¿no? Hace versiones de Sinatra. O así llamarlo. Aparte, vosotros tres. O sea, si David Bowie le admiraba... O sea... Salváis, salváis. Salvan los tres. Bueno, pues oye. Bueno, asciende al cielo de David Bizarro. Que es un lugar en el que yo personalmente no querría estar, pero... Hombre... Salvado queda, pues. Ya es el juicio. Joder, vamos a llevarnos bien 2017, tío. Que ha dejado de fumar. Que esto lo escucha mi madre luego y dice... Joder, te meten una cera en la ser. ¿Por qué no vuelves a Coruña? Jajaja. Esta música es la música de los planes, ¿verdad? Es la música de los planes, ¿verdad? Yo que soy de quedarse en casa, de quedarme en casa, de no salir, vaya... Fíjate que me estoy animando. Maica, ¿me recomiendas algo de la agenda Soles de la Galicia? Por pizza diva. Claro. Suénate a los mocos. Tú mejor no salgas. Suena el botillo, por favor. Tú nos lees la agenda Soles de la Galicia. Va a ser muy complicado quedarse en casa, porque tenemos el concierto de los padres del Power Pop, de Rubinos, el 18 de enero en la Mardi Gras de A Coruña y el 19 de enero en la Iguana de Vigo. Muy bien. Si esto no os convence o no estáis ahí por allí por las Galicias, en Madrid, en la Llois Lava, están los nasvillanos o los villanos de Nashville, Llam Chop, el 19 de enero, lo he dicho, en la Llois Lava. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Y por último, otra vez, el 19 de enero en A Coruña, Elliot Murphy y, bueno, aquí pone Olivier Durand, pero yo… Olivier Dugan. Olivier Dugan, tengo entendido que es un guitarrista excepcional, porque lo dijo bizarro, ¿no? Porque yo lo sepa. Bueno, yo no voy a ir. Yo no voy a ir, aunque Elliot Murphy me gusta mucho. Es sorpresa. Me voy a quedar en casa y además tengo eventos alternativos. En la sepultura del Chocho, en Barcelona, el grupo de metal Interphonium. Es un grupo que toca a las 3 de la mañana al timbre de tu casa, lanzan gritos guturales y salen corriendo. Muy recomendable. Y el fin de semana pasado tocaron en mi casa. Tocaron en tu casa. Sí, sí. Buenísimo. Están de gira. Están de gira. Están de gira con su grupo homenaje a U2. Claro que sí. Bono. Muy recomendable. Muy recomendable, sí, señor. Bueno, va terminando esta hora nuestra de programa. Es momento de que Quique saque su disco, su vinilo. Ay, pues no sé si lo tengo por aquí, pero bueno, ahora lo encontramos. Quique tiene un vinilo de Luis Cobos. Todos los invitados a este programa se lo firman y vosotros no vais a ser menos. Podréis firmarme el vuestro, pero es que a mí me gusta el de Luis Cobos. Prefiero firmar el de Luis Cobos, por supuesto. Claro que sí. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. ¿Qué último tema vais a tocar para despedir el programa? Vamos a tocar Tercera Guerra Mundial, que es el que da título. Perfecto, el que da nombre al disco. Un momento. ¿Qué pasa? Me dice Russian Red que es que estaba calentando con la oca. Le ha pegado una hostia y la ha matado. ¿Qué sí? ¿Qué sí? Le da 10 minutos para conseguir otra oca. ¿Cómo va a conseguir? A ver, Russian Red. Estamos en el centro de Madrid. Seguro que en un chino hay oca. Lo siento, queda el duelo entre una oca y Russian Red. Lo vamos a tener que posponer de nuevo la semana que viene. La ha matado. La ha matado. Muchas gracias a todos por venir. También a Vicente González por escucharnos desde el trabajo. Mira, ha llegado el vinilo de Luis Cobos. Ha llegado el vinilo de Luis Cobos. Bueno, pues a todo el mundo, a todos nuestros oyentes, nuestro oyente, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chicos. Nos vemos. Ya, si eso... No hacía... Ya, aquí he estado distrayo, perdona. No, no, no hacía falta. Es decir, esto lo corto, no pasa nada. Sí, pero bueno... Yo ya empalmo... Bueno, pensaba que tenía que decir algo así que improvisado. Más vale tarde que nunca, ¿no? No, ha sido correcto. Porque se acaba el programa y dices hasta la semana que viene. Entonces está bien. Si lo dices al principio, queda mal. Bueno. Está bien. Bueno, puedes salir a tocar, ¿eh? Venga, gracias. Vamos a ello. Despierta, que empieza. Ya se oye afuera, ya se oye afuera, tambores de guerra. Sale lo que vuela. Sale lo que vuela. Tiembla, corazón, si nos cae la tormenta. Tiembla por los dos si me faltan las fuerzas. Despierta, que llevas, despierta, que llevas, despeinando fronteras. Y aquí, hoy, cumple en condenar las ovejas negas. Tiembla. Tiembla, corazón, si nos cae la tormenta. Tiembla, corazón, si nos cae la tormenta. Tiembla por los dos si me faltan las fuerzas. Tiembla, corazón, que llegó la tercera guerra mundial. Tiembla por los dos si me faltan las fuerzas. En la línea del bien y del mal hay tantas huellas... que hasta se llevaron el conejo y la chistera todos contra todos, de cualquier manera como en el aire cárceles de arena de arena tiembla corazón, si nos cae la tormenta tiembla por los dos, si nos faltan las fuerzas tiembla corazón, que llegó la guerra tierra, tierra, por ti por ti como en el aire cárceles de arena y LOL son Estrella Galicia